Nuevamente con Titi, hoy Titi va a romper el silencio, así que los que van a estar viendo este video hay que prestar atención porque en el video que ustedes vieron donde Titi quería sacar su bocina, sin querer nos enteramos de que Araceli ya habló con él porque salió de la misma boca de Araceli y Titi nos estaba diciendo que no, que hoy no regreso con ellos, que hoy sí definitivamente y pues yo los conozco, no es la primera vez que se pelean, siempre regresan y en este caso Titi pues va a revelar algo o va a contar algo, pues que hablaron con Araceli, que si es cierto ya hablaron, para Titi Mira pues Will, yo te voy a decir la mera verdad, yo ayer, porque yo pongan en el día ando con ustedes hasta en las tardes, de determinado pues nos vamos para cada quien para su casa Va yo y llegan de mi papa pues y mi papa ahí estaba triste, mi mamá también estaba triste también y yo le dije que tienen ustedes y ellos me comenzaron a hablar de mi nene pues Ajá Que porque vos, porque ya no vas a bandarte con Araceli y me dijo mi papa Pero yo le comencé a decir a mi papa mira papá para Araceli ya no cambié y le decía yo Ella me dice que iba a prometer que va a cambiar y no cambié, por gusto le decía yo y así Cuando te miraba que pasaste vos para acá, ayer Ah que venía yo para, ajá Tú me estoy arreglando ahí, ajá Pues sí y ahí comencé a hablar y mi papa me dijo si quede vamos a hablar con Araceli y me dijo vamos pues y mi papa le llamó y ahí dijo a Araceli que iba a cambiar que no sé qué pero en eso estamos todos, yo todavía no me he regresado también con Araceli O sea es que estoy solo así pero yo no le creo a Araceli que va a cambiar y no cambé Vaya, mira vamos así paso a paso para no perdernos el camino, mira pues O sea que prácticamente tu papá te hizo entrar en razón un poco por el nene y tienen toda la razón de estar tristes porque imagínate de que se dejen y pues Araceli toma la necesidad de irse para otro lado pues el nene se les va a dejar Es nieto de ellos, entonces por esas razones de que pues ellos están intercediendo también por ustedes, por ustedes dos que son los responsables de todo Vaya, hasta ahí vamos bien, pero en que quedaron? En lo que quedé yo con Araceli ella me dijo que iba a tratar de cambiar pero en mi quedó, si yo quiero me voy, si no, no O sea que vos sos el que tenés la última palabra Ajá, Araceli sí que ella me dijo que va a tratar, ya no va a hacer, va a dejar lo que yo quiera que haga pues Porque mira, vos te has dado cuenta que cuando ya estábamos llegando, donde llegamos estaba yo con Araceli, Araceli te ha dicho, Willy ya va a terminar de grabar Ajá, para que yo ya me vaya para la casa y eso es lo que no me gusta Sí, eso sí es cierto, a veces son las tres y media y tal vez ya salió un grupo porque a veces sale un grupo primero y luego otros Y todo eso le llegue a saber yo a Araceli y ella me dijo que sí, ya no va a hacer ya O sea que ya no te va a celar? Ya no y... Y crees vos que ya no lo va a hacer? Pues eso es lo que yo no creo porque ella siempre se me dice y no lo va a hacer Pero, de todos modos, mira es decisión tuya, va, porque no puede decir uno regresa, aunque que tal uno le dije que regrese Y luego me dijo mi papá, mire pues mi hijo yo le estoy diciendo que sí, que regrese y no regrese, ahí mire usted, usted piénsale Me dijo mi papá mía La cosa es que hay una criaturita por aquí Pues eso Y miran, aquí todos los que tienen familia, todos los que tenemos familia, todos tenemos problemas Lo único que hay que saberlos enfrentar Sí como yo le digo a Araceli, vos Araceli, vos sabes que yo no soy el único que tomo aquí Pero el problema es de que porque tomas? Pero vos llegas a hacer problemas? No Es ella Ella es la que me hace problemas Y mi mujer te lo puede decir que yo cuando yo, cuando si me pongo bien bolo, yo no voy a hacer problemas La María dijo que a ella no le importaba si tomamos la otra vez La María no me quiere La María estaba hablando ahí que yo soy bolo y también su marido que tenía era bolo Porque ya mucha gente lo hizo Lo mantenía dijo Miguel? Lo mantenía, viste? Tiene suerte Titi, si la María te va a aceptar No, ahorita lo que él tiene que hacer Yo lo que no quiero ahorita, yo no estoy pensando en la María ni nada Hay que mire, él si se va a dar un tiempo o qué Pero ya el papá ya habló y ya se juntaron a hablar Entonces ya Ajá, es cuando el elmen me vio ayer que yo llevaba la recelera Y tenías miedo que el elmen dejara antes? Pues si, porque era el chismón Se dejó en blanco Se te había olvidado? Pues me olvidó Si, porque supuestamente él y bien quien dijo en la mañana cuando nos juntamos allá Que vos no estabas Porque viste que regresamos a traer tu costal Vaya Alguien dijo allá el Titi no se quedó aquí El Titi se quedó donde el Araceli Pero tal vez fue porque te vieron allá Si, por eso Vaya Titi Si, porque durmió ahí en la sede Se fue bañando donde Don Lino Pero como dijo Don Lino que ya no se componen Y no es primera vez que lo hacen? Ya llevan rato que hacen lo mismo Lo que tienen que hacer es que si a ellos les gusta vivir así Ya es decisión de Titi y la Araceli Igual Ellos tienen la decisión como Yo como le digo a mi papá Mira la Araceli me dice que ya no va a ser problema Que no se que Pero es igual Un par de días va a estar así Por eso Con tal de que regreses allá Y siguen en la misma Y ella me dice que ya no Lo que hay que hacer es Si es fuego vos tienes que hacer agua Porque si los dos son agua Si los dos son fuego No hacen nada Y si son agua Si son agua pues Dios La Araceli es el fuego Y yo soy el agua yo apago la Araceli Ajá por eso Pero como los dos Son fuego Ajá porque viene la Araceli Lo que pasa es que mira Es que voy a volver a lo mismo Si a Chino no le gusto cuando le pido la madre Y a que andaba bueno Y a este andaba a bolo Por eso tío Como la una de la tarde Vino la Araceli Vino la Araceli Con el agua ahí Y ella a fuego Y todavía la vive Deja a la venite Pero mi huevo me dolió Mi verga Si me metió Ah si Y porque tenia el protector Pues con el protector Si Si Protector de pies igual al teléfono de la amarilla Ay duele Así porque el mismo les compraste Ajá el mismo porque Imagínate Imagínate andabas con una En la calle Andale más rápido No Ya estas pareciendo igual que Chepa No le dijo Bueno Mira pues entonces este Ahí esta lo que quería revelar Titi Pues ya están haciendo las pases Y a ver que dice Que consejo me dan las personas de por ahí pues Porque yo ahorita no Si porque ahorita vos tenes la Osea tenes la decisión en tus manos Como te dijo ella Si vos queres anda regresar Lo que me venía diciendo Titi Era lo que el iba a hacer Yo lo voy a decir Porque todo el mundo va Lo que el va a hacer Va a ver si sigue quedando en la sede O allá donde O va a buscar allá O va a buscar allá Porque donde Donde Chepenoche no le gustó Entonces lo que va a hacer Es que va a estar yendo a ver a Titi Para mientras se calman A ver si regresa Entonces ya es decisión de el Si Me estaba preguntando a mi Me dice que hago Yo no lo se Mira vos que haces Porque es Entonces ahorita la decisión es de Titi Porque la Araceli ya le dijo Ya le dijo que regrese Ajá pero si Titi dice que no Pues ya es su decisión de él Ya Y vos Y vos Que pensas Titi Ya viste que usted Quería llevar la bocina Si puede escuchar música Si yo ni teléfono tengo También Para que me ayudara Y para que quiere la bocina Para que lo cargue Pero osea vos quisieras regresar o no? Quisiera 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 regresar? En eso estoy Por eso como la Araceli ya le dio Le dejó en las manos Ya que mire si regresa o no regresa Porque él te pone a pensar Regreso A ver si puedo hacer eso Y si no regreso Ajá Lo que él piensa pues Si regresa tal vez ella no va a cambiar Ajá Eso es lo que él piensa Porque yo Estaba entre sí Y no cambiara Que no fuera así Regresara pues Pues sí Pero Como ella ya te dijo Que regresaras Y Tu decisión tuya es diferente Pues ya Y así como dice Titi Lo que él dice Que si hay personas Que le pueden decir Que Que consejo le pueden dar Lo que van a decir luego Es que Deje a la llora Si Yo siento que lo que las personas van a decir Mejor que le dicen Que no es la primera vez Ajá Todo es mejor A ver O que digan Y ya él que se dé cuenta Sí Pues sí Porque Yo sé que es lo que las personas Pero ella es de que Ya lo sabe tu papa Y no el juez No pues le intercedió pues Si porque es el juez que dijo Que pensara en el En el nene pues Pero ahí ya Decisión de Titi Ya no es Decisión de De un vino Si porque Él ya le llamó la atención A los dos Y como ha dicho Jolino Es malo que uno se incomoda A que A que A que regresen otra vez Así como dice este No te incomodes No te incomodes No te incomodes Veinticuatro horas Tiene ya un vino Bueno Entonces este Titi Eso es lo que Titi Quería cortar para Titi Nos vamos a ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Diez con treinta Diez con treinta ¿Sabes quién te puede dar un buen consejo? Es Chepenoche Vení ¿Alguien consejo? Así como él Que dijo Decirle lo que me dijo Allá Decirle lo que me dijo Él Te vas a ir a vivir a mi casa Yo te voy a vitaminar Le estás diciendo Sí Por eso Titi salió huyendo Que ya no Vaya pero debería Debería aprovechar Titi Por eso te dijo Willy, Willy, Willy Ya no Ya nos vamos mejor Oye ¿No grabaste ya? Yo te iba a inyectar Ah Ya vi Por eso Por eso que te tocó No le des consejo Entonces mejor vámonos Vamos